Te miro por la calle y me volví un desconocido Bórrame la memoria aquel día que nos conocimos Que te aman el registro de como nos quisimos Quitan del calendario cuando el amor nos hicimos Espíritu perdido dando vueltas al aire Un día fui tú todo, hoy en día no soy nadie Me pregunta cómo vas y ya sabes lo de siempre A la cara digo cuídate, por dentro grito vuelve No importa lo que hagas en su pecho eso no existe Aquí solo se juzga por lo malo que tú hiciste El pasado ya es pasado pero ella le pone triste No encuentro mi presente cuando en la noche partiste Voy a la carretera fumando para olvidarte Yo no soy Ulises pero como duele amarte Te miro por la tela en la calle y en todas partes No tuve su confianza y eso el cora me lo parte I'm in love with you Desde que te fuiste se apagó la luz Y hoy camino a ciega pa' donde estás tú No pude rescindir nuestro contrato Si viene Cúpido lo mato Le devuelvo esa flecha que me dijo dispicha Andamos lento por la derecha Aunque en una micha yo tenía la sospecha Que mi corazón moría contigo Y no podría volver a amar Y lo que tuvimos ya se hundido Como un tesoro en el fondo del mar Que hay que hacer para borrarte de mi piel Sé que sé que sé todo lo entendí Pero voy a envejecer amándote 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 La nena de Argentina dijera Es el cachorro ma Escribiendo una vez más Algún recuerdo triste No noté cómo llegaste Pero sí vi cómo te fuiste 2000 y siempre R.U.E. 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 R.U.E.